en los meses de marzo y abril podemos apreciar la floración violeta de las jacarandas un árbol que es originario de sudamérica con más especificación du brasil pero que fue introducido a méxico en la década de los años 20 del siglo pasado por consejos de el paisajista japonés tatsugoro matsumoto ante la petición del gobierno mexicano por querer tener flores de cerezo en nuestro país pero afortunadamente tenemos un archivo histórico de rongo rongo chiapas porque el buen tío jose estuvo justamente en ese momento corre el carrete no pues estaría con madre tener acá unos árboles de cerezo japonés no acá en el cantón en la calle está en la troca y estaría fácil porque trae los de japón pues nada más es cruzar el océano no y aparte ese océano es pacífico no es lo que dicen con ichi va tío jose permítame hacerle una sugerencia a chingar pues usted es don tatsugoro matsumoto no pues buena sensei cómo estamos lo escucho adelante sakura no puede semblarse en clima mesico clima mesico es tropical clima japonés es mucho frío en invierno mucho calor en plima vela mesico necesita árbol jacalanda mimosifolia árbol tropical que da shingo flor morada y bonito se ve en parque y en calle se lo le comiendo tatsugoro que eso es cierto jajajaja es pura guasa no se crea maestro pues la verdad yo sí le creo usted le sabe esta movida pues arigato no como dicen por allá en su tierra pues ahorita mismo vamos a sembrar un montón de jacarandas en los parques y en las calles para que vean que los mexicanos somos bien bragados no y aparte pues nuestro presidente álvaro obregón que está ahí arriba en lo alto pues va a ser el presidente de una nación que está renaciendo después de la guerra y de la revolución nombre adelante igual está les mandamos un arbolito allá para chapas allá a ver si lo siembran y lo cuidan ya lo vi todo morado todo bien bonito hombre ah que historias del tío jose pues justamente como pasó esto los árboles de jacaranda no tienen más de 100 años en méxico en nuestro país y de las más de 40 especies del género jacaranda que pertenece a la familia botánica vignoniace donde están también los árboles de primavera con una espectacular foración por cierto solamente jacaranda mimosifolia crece en nuestro país fue introducido el árbol hace casi 100 años y bien mimosifolia es una palabra que indica que las hojas de este árbol la jacaranda se parecen mucho a las especies del género mimosa de la familia mimosace y existe una confusión hay personas que mencionan que las hojas de la jacaranda son muy pequeñas pero lo que en realidad pasa es que las hojas de este árbol son hojas compuestas las hojas pueden llegar a medir más de 20 centímetros y estar compuestas de una gran cantidad de pequeñas hojitas llamadas foliolos que no son las hojas verdaderas las hojas como te digo son grandes y pareciera que fueran muchas hojas en una sola si bien es imprescindible también apreciar a estos árboles sobre todo en su bella floración como te he dicho en los meses de marzo y abril también debemos de reconocer el papel fundamental que han tenido los árboles en la cultura mexicana sobre todo los árboles que se han conservado dentro de las culturas prehispánicas aquellos árboles milenarios que se han consumido y que se han conservado desde tiempos inmemoriales en nuestro país pero si quieres conocer a este impresionante ejemplar de jacaranda puedes visitarlo en la casa de la cultura o centro cultural el carmen este árbol en particular tiene alrededor de 90 años y estoy casi seguro de que cuando celebremos los 500 años de san cristóbal estaremos celebrando los primeros 100 años de vida de esta bella jacaranda y como siempre te invito a que conservemos a nuestros árboles porque ellos nos prestan servicios increíbles a los seres humanos y a todos los seres vivos con el solo hecho de estar vivos mi nombre es miguel de jesús te invito a que te suscribas a rongorongo chiapas en youtube y que nos sigas y nos comentes en redes sociales y conoces a otros árboles históricos o icónicos en tu ciudad también te presento el bastón blanco este bastón que nos sirve a las personas ciegas para poder desplazarnos en nuestro medio recuerda que si nos ves con este bastón nosotros no te podemos ver y por el momento nos vemos en otra dimensión y Gracias por ver el video.